Querido Presidente Frey, estimado Francesco, nuestro senador y presidente de la Comisión Futuro, Guido Girardi, agradezco esta invitación. Amigas y amigos, la tecnología y la conectividad han generado una revolución de proporciones en las industrias del mundo e impactado la vida de millones de personas. Los mercados emergentes se hacen cargo poco a poco del crecimiento mundial. Por primera vez en 200 años, el pasado 2009, los mercados emergentes contribuyeron más al crecimiento global que todos los países desarrollados juntos. Debido a los saltos cuánticos tecnológicos, en los próximos 18 meses se duplicará el poder y la velocidad de los computadores, generando aún más revuelo, desconcierto y cambios en empresas y personas. Al mismo tiempo, la fertilidad cae con rapidez y la población mundial envejece sin pausa. Y muchos cambios están todavía por venir. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Este inquietante dicho de Carlos Marx refleja con propiedad la estupefacción del presente. Por este motivo, la sabiduría en el mundo de hoy no reside en la aseveración rotunda ni en la razón concluyente. Está más bien en el terreno de las preguntas, en su despliegue sin trabas y la concatenación de dudas que se ilvanan hasta una verdad posible. Ese es el valor de este seminario, de este congreso, de este encuentro, en el cual verdaderamente estamos todos motivados por hacernos preguntas que tal vez todavía no tienen respuesta. En este terreno tan esquivo a ratos, con tantas interrogantes por resolver, podemos contatar que el mundo chileno de la energía gira al menos en torno a tres grandes temas. En primer lugar, destaca la ciudadanía y la energía, donde hoy resulta muy notorio, lo decía el presidente Frey, el empoderamiento de la gente, la necesidad de participación ampliada, la judicialización de proyectos de inversión emblemáticos y también la discusión en cuanto al nivel de legitimidad social con que opera nuestro sector energético. En segundo lugar, está el tema de las grandes reformas del área energética, que apuntan al fortalecimiento y perfeccionamiento de los mercados para hacerlos más competitivos y así enfrentar el desafío de conseguir bajar los precios de la energía. Y en tercer lugar, tenemos el tema de considerar las dificultades en materia de nuestra industrialización y descentralización. Es necesario, es urgente, frenar el proceso de desindustrialización que ocurre en Chile e impulsar el desarrollo industrial para crear mejores trabajos, mayores exportaciones y reducir la desigualdad. Las políticas públicas insuficientes o inadecuadas de energía amplifican la desigualdad. No es aceptable que en las comunas de nuestro país donde están instaladas las grandes centrales eléctricas se pague el doble que en Santiago por el mismo consumo de la cuenta de la luz. Tampoco es justo que al no existir un ordenamiento territorial para la convivencia de las actividades económicas con las comunidades, el levantamiento de las centrales dependa exclusivamente de la decisión comercial de los privados. No puede ser que en pleno siglo XXI las empresas muchas veces reduzcan su gestión social a soluciones locales y puntuales sin jugársela por una relación de largo plazo que integre sus proyectos de inversión de manera sustentable con el desarrollo local y sean así estas inversiones verdaderamente beneficiosas para la gente que acoge un proyecto energético. Ha llegado la hora de transformar la energía en un ecualizador de la igualdad. Un gran problema es que la concepción que tenemos los chilenos de la energía sufre de un desabrido encanto económico. Es un fenómeno que puede homologarse a la escasa vinculación que sentimos como país con la minería, siendo Chile un país minero de tomo y lomo. Hoy la energía destaca solo por su valor de uso como si no tuviera valor de cambio alguno. En una región tan vital en Chile en materia energética como es la quinta región donde se encuentra el mayor puerto del país que es Valparaíso y que además la quinta región es la segunda región del país más grande en generación de energía eléctrica, ese hecho no genera una identidad, no genera un orgullo sobre esta valiosa contribución que hace esa región y el recurso que tiene. Una excepción distinta y destacable a nivel nacional es la comuna de Mejillones donde me tocó estar hace dos semanas atrás cuyas centrales hacen que la gente que vive ahí se refiera a esta ciudad como la capital nacional de la energía. No sé si está por aquí el alcalde Marcelo Carvajal pero si está y parece que no está quería rendirle un gran homenaje. Esta carencia de piso y sustento hace que las voces que por razones diversas se oponen al desarrollo energético tengan gran resonancia haciendo que el país sufra las consecuencias de una energía cara escasa y no siempre bienvenida. Este es un sector que debe y puede avanzar en construir su elegida legitimidad social. Amigas y amigos sin energía no habrá crecimiento. Sin energía a precios razonables se desindustrializa el país. Baja la producción y las exportaciones pierden competitividad. sin energía a precios razonables no lograremos los aumentos de productividad que necesitamos. La calidad de los empleos se estancará. Los salarios no subirán. Las cuentas de la luz en los hogares son y seguirán siendo más altas. Definitivamente todo eso nos permite concluir que sin energía a precios razonables la desigualdad se expande. Es por eso que no deja de sorprenderme que tantos de nuestros líderes sociales de nuestros parlamentarios de nuestros trabajadores y pobladores de nuestros alcaldes y conjejales de nuestros líderes de opinión de nuestros maestros y estudiantes de nuestros comentaristas y columnistas opinólogos no sean parte de un esfuerzo de cara al público de cara al país potente y sostenido para echar a andar la máquina ponerse la camiseta y promover la energía desde sus nichos y rincones construyendo una masa crítica pro-energía escribiendo artículos pro-energía marchando por las calles en favor de la energía hablando en los medios de comunicación de los beneficios que trae la energía a precios razonables para un desarrollo social y económico que necesitamos y para contener de una vez por todas esta desigualdad que tanto daña el corazón y el desarrollo sustentable de Chile estos desafíos son tanto públicos como privados porque la motivación para salir en defensa de los beneficios que acarrea la energía requiere la participación libre abierta generosa y crítica desde la ciudadanía desde los hogares y desde las empresas y también desde el Estado el Estado puede hacerlo el Estado también puede hacerlo mejor el Estado debe a sí mismo hacerlo mejor si algo hemos aprendido en este año 2014 es eso el Estado puede desde ya mejorando el trabajo interministerial el diálogo entre los alcaldes con los ministros y con los otros poderes públicos en pos de una acción conjunta aunque la energía en Chile no haya sido capaz hasta ahora de construir identidad quiero decirles que yo tengo una esperanza veo que está incubándose la idea en cuanto a que por la calidad abundancia y estabilidad de su recurso Chile puede llegar a ser un gran productor y un exportador de clase mundial de energía solar si conseguimos eso habremos cambiado el mapa de Chile y también habremos generado una visión compartida sobre la energía y nuestra posición en el futuro tenemos los recursos hoy necesitamos construir una identidad que entre otras cosas movilice las aspiraciones de la gente hacia el desarrollo de una energía limpia sustentable incluyente y a precios justos y querido presidente Freire yo le digo con todas sus letras de que yo no tengo ninguna duda de que Chile tiene que tener más hidroelectricidad que Chile tiene que ser capaz de seguir desarrollando centrales grandes pequeñas y medianas que Chile necesita de esa electricidad porque ese es también un recurso renovable ese es energía limpia pero también debemos enriquecer la discusión sobre la energía para que nuestra agenda eche raíces profundas en nuestra tierra para ello estamos requiriendo la participación ampliada de todos los sectores del país en la primera parte de nuestros encuentros de energía 2050 energía 2050 que desarrollamos a partir del año 2014 con miras a establecer una política energética a largo plazo consultamos como ministerio a 3.500 personas en más de 100 talleres de trabajo y de encuentros ciudadanos a lo largo del país en toda la región del país y con el apoyo técnico de 10 universidades y 250 académicos debemos continuar conversando y avanzando con energía 2050 para obtener la legitimidad social que este proyecto requiere esas conversaciones apuntan a debatir temas tan relevantes como el acceso equitativo a la energía la urgencia de generar energía limpia y gestionar el increíble aumento de las energías renovables no convencionales sobre cómo avanzar en la generación distribuida sobre cómo enfrentar el desafío de la seguridad energética y la transmisión eléctrica sobre cómo ser un buen ciudadano sobre cómo se consume la energía evitando el derroche y el mal uso sobre cómo transformamos a la leña que representa el 20% de nuestra de nuestra energía primaria en un combustible sólido que no contamine las ciudades ni contamine los hogares impactando a nuestros niños con enfermedades froncopulmonares a pesar de un esfuerzo real y sostenido en estos últimos 10 años no hemos avanzado significativamente en eficiencia energética sabemos que el país tiene un nivel de consumo de energía per cápita que es bajo y que va a aumentar el desafío es aumentar el bienestar de nuestros hogares sin derroche y aumentar nuestra actividad productiva cuidando el buen uso de la energía y amigas y amigos quiero confesarles algo a pesar de los muchos logros que hemos tenido en la agenda de energía este último año en materia de nuestra competencia nosotros también estamos al debe en la eficiencia energética ¿cuál es la razón de eso? para ser franco no tenemos una buena respuesta entre todas las dudas e incertidumbres que nos aquejan hay una por lo menos que hemos logrado derrotar y ese es el corto plazismo el éxito inmediato importa pero en el contexto de una evolución correcta en el largo plazo es así que nuestra agenda de energía tiene metas al año 2025 y al año 2050 lo que significa abordar tareas urgentes pero solo materializarlas en propiedad de un horizonte extenso hay experiencias exitosas de este desarrollo y que pueden servir como referencia algunas compañías multinacionales con escaso crecimiento en la última década hoy se han concentrado en el desarrollo de un nuevo modelo de negocios sustentable y generador de utilidades pero dejando a un lado el corto plazismo agobiante y disruptor para mencionar un ejemplo Unilever su CEO Paul Polman dio un primer paso muy radical contraviniendo una costumbre muy arraigada en el modelo empresarial del siglo XX ese ejecutivo pidió eliminar los informes trimestrales sobre la marcha de la empresa y se focalizó en tendencias y estrategias de largo aliento informando solo una vez al año la idea fue construir una base de accionistas más identificados con esta política de largo aliento eliminando la urgencia en la generación de dividendos y la pérdida del rumbo de la empresa terminando también con la volatilidad accionaria la empresa construye así una estrategia consolidada sustentable en el tiempo y creanlo o no ha duplicado su nivel de negocios me sorprendí en constatar que este modelo de largo plazo también concita la atención de algunos historiadores de Harvard quienes han publicado recientemente un manifiesto en que los miembros de esa universidad rechazan la especialización cortoplacista de la historia en el que refutan el valor las encuestas como predicción del acontecer y donde toman distancia de los estudios de procesos ocurridos solo unos años antes para insistir en la gran historia en la historia del largo plazo aquella que entrega el contexto el horizonte de largo aliento en el que se escribe y perdura aquello que importa y sin el cual ninguna visión es posible nuestro desafío en la tarea para construir y renovar la potencia energética de Chile radica sin duda en el largo plazo tal vez esta sea la respuesta para la difícil tarea de la eficiencia energética darle tiempo al tiempo perseverar en la educación y el ejemplo dejar que la conciencia madure pero podemos estar optimistas porque ya estamos viendo cambios significativos en distintos ámbitos de la energía por ejemplo debido a la poca competencia en el mercado de generación la agenda de energía se propuso impulsar la inversión y reducir el costo marginal en un 30% durante este periodo de gobierno solo en el año 2014 la baja en el costo marginal de electricidad fue de 15% con respecto al año anterior también propusimos reducir en un 25% los precios de las licitaciones de suministro eléctrico que determinarán en gran medida el valor de las cuentas de la luz a partir del 2021 para sorpresa de muchos hubo 17 ofertas en comparación con lo ocurrido en las últimas licitaciones del año 2013 cuando en 4 oportunidades las licitaciones se declararon desiertas el precio de esta última licitación el mes pasado fue 17% bajo el precio que se registró en la licitación del 2013 además las obras relacionadas con este proceso de licitación significarán una inversión cercana a los 6 mil millones de dólares considerando el desarrollo en generación y transmisión que se requiere para dar respuesta a los contratos adjudicados en el terreno de la inversión el desarrollo de nuestra infraestructura buscamos incentivar el desarrollo de nuevas centrales de generación y de levantar las barreras existentes para las energías renovables no convencionales pues bien en marzo del año 2014 cuando asumió la presidencia la presidenta Michelle Bachelet había en Chile 28 centrales en construcción con 1949 megawatts de capacidad hoy en Chile existen 45 centrales eléctricas en construcción que representan 3.900 megawatts correspondientes al 39% de ellas a generación de energías renovables no convencionales Jeremy Rifkin quien estuvo aquí en esta sala hoy en la mañana y probablemente muchos de ustedes estén con él nos recuerda en su libro la tercera revolución industrial que la economía siempre es una cuestión de confianza en ese sentido Rifkin plantea que hubo un tiempo en que creímos que el comercio y el intercambio estaban respaldados por el oro y la plata pero en realidad siempre han estado avalados por una reserva más importante la de la confianza pública porque cuando esta es sólida la economía florece y el futuro nos invita a avanzar en estos meses hemos defendido la institucionalidad con todo el rigor que le corresponde al Estado por el fin de que la sociedad chilena retome la confianza en el sistema de evaluación ambiental que da sustento a los proyectos energéticos tanto de generación como de transmisión de antemano sabíamos como gobierno que era imposible no enfrentar contratiempos o costos pero ya era hora que la autoridad velara por el bien común sin estar pendiente de la última encuesta no hay otra forma para construir o en este caso recuperar la confianza solo así podemos avanzar hacia un modelo energético inclusivo verdaderamente democrático y sensible frente a los requerimientos del país y la calidad de vida de nuestra gente para finalizar quisiera compartir con ustedes un breve fragmento de un discurso que dio Robert Kennedy en 1968 dice así el producto interno bruto no expresa la salud de nuestros niños la calidad de la educación o la alegría de sus juegos no incluye la belleza de nuestra poesía o la solidez de nuestros matrimonios la inteligencia de nuestro debate público o la integridad de nuestros funcionarios no mide ni el ingenio ni el coraje ni la sabiduría ni el conocimiento tampoco nuestra compasión o el amor por nuestro país en síntesis mide todo excepto aquello que hace que la vida valga la pena cierra la cita de Robert Kennedy me encontré con este texto hace unos días y me llamó la atención la total vigencia de esta interpelación las palabras de Robert Kennedy invitan a un desarrollo social equilibrado y cuidadoso más humano invitan a un desarrollo social que atienda a los factores sociales en el diseño de las políticas públicas y que no se centra exclusivamente en la estadística todos debemos apoyar con entusiasmo esta tarea tanto desde el aparato público como desde la empresa tenemos por delante la hermosa misión de darle a Chile un sector energético con una matriz diversificada equilibrada y sustentable que garantice los precios razonables que necesitamos para que nuestro país sea un país mejor y con más igualdad para todas y todos muchas gracias aplausos para que no se sienta